qué tal amigos de expresión revista estamos a un costado de la bodega del ayuntamiento donde se puede apreciar la patrulla de tránsito que tiene más de dos meses aquí tiran hacemos esto porque el encargado de la bodega nos prohibió grabarlo es para que nos demos cuenta dónde están nuestros impuestos aquí en la bodega tirados de atis